Esto es todo, apenas llegamos aquí no nos dejan pasar, pero pues eso es todo lo que sabemos hasta ahorita. ¿Pero sabes si a tu hermano ya lo llevaran a algún hospital? No, pues está allá abajo ahorita, es que no, pues tantas toneladas allá abajo, imagínense, para mover todo eso, es lo que queremos, a ver qué onda ahí.